Nosotros, como Ministerio de Salud Pública, nos corresponde inspeccionar, monitorear el funcionamiento de todos los establecimientos o prestadores de servicios de salud en la provincia de Santiago Rodríguez. Y la verdad que para iniciar debo confesar que en materia de salud la provincia de Santiago Rodríguez ha cambiado y ha cambiado mucho, ha avanzado y ha avanzado mucho. Porque hoy día la provincia de Santiago Rodríguez, la gente de Santiago Rodríguez, tiene más fácil acceso a los servicios de salud. No solamente en lo que consiente al subsector público, sino también a lo que es el subsector privado, que es el caso nuestro. Cuando nos tocó, nos correspondió recientemente inspeccionar la unidad de diálisis de este establecimiento de salud. Nosotros dos quedamos sencillamente sorprendidos de forma muy grata, porque verificamos que esta unidad de diálisis que hoy se pone en funcionamiento reúne todos los requisitos y tiene todos los estándares de calidad que requiere, valga la redundancia, este tipo de prestación de servicios. Y también decirlo del laboratorio clínico que hoy día se pone en funcionamiento también. Y revisaba yo en los años 90, cuando llegamos aquí a este pueblo, y hacíamos un paralelo, un símil, entre lo que era la salud 30 años atrás, para no irme un poquito más lejos, y hemos cambiado, hemos cambiado y hemos mejorado, hemos cambiado inclusive lo que es el perfil epidemiológico de la provincia. Antes la gente se moría de tétanos, la gente se moría de etosferina, de sarampión, los niños se morían de diarrea, los niños morían de etosferina, y hoy día, gracias a Dios, gracias a Dios, la población de Santiago Rodríguez, su perfil epidemiológico tiene mucho que ver con traumas por accidentes de tránsito, enfermedades crónicas degenerativas, como son el infarto, los derrame cerebral, diabetes, enfermedades crónicas, que es lo que prima hoy día. Y eso significa que hemos avanzado en materia de salud, lamentablemente tenemos que seguir insistiendo con lo que es la prevención de los accidentes y las muertes por traumas y las incapacidades que generan estas cosas. Pero quiero felicitar al Centro Bénico Gran Poder de Dios, y nuestra condición de director de salud en esta provincia, que tenemos que jugar un rol como rectoría de la salud. Felicitarles, doctora Gómez, a todo el equipo, al doctor Rafael Manuel González, a Emila Abrador también, a toda la familia, y al Estado de México, a la doctora Alina, que es nuestra necróloga, felicitarles por la unidad que hoy se pone en funcionamiento. Veía yo en estos días que Santiago Rodríguez presenta uno de los más bajos índices de violencia y criminalidad en la República Dominicana, provincia de Santiago Rodríguez. Eso habla bien de la gente de aquí, de la hospitalidad, del don de bien, de la economía, del buen trato, de la afabilidad. Pero, al nosotros ver la unidad de diálisis de este centro, podemos decir que Santiago Rodríguez no solamente tiene el más bajo índice de criminalidad, sino que Santiago Rodríguez, en este centro de salud, tiene la unidad de diálisis más moderna de la República Dominicana. Muchas gracias.